Arrancan las competidoras de la penúltima de la tarde en Golden Gate Field, retrasan la partida la Aguililla, tiene problemas y se queda en el último lugar, viene rápidamente por fuera la Igua Cedro Flevano a tomar la punta, ataca Little Dancer, se acomoda en el segundo, en el tercero por el centro aparece Bayon Pleasure, en el cuarto por la parte interna está Price Gold, luego intenta meterse en la pelea por la parte externa Miss Lucky Leier, luego se viene quedando la Igua Shari, mientras que la número 4 la Aguililla está en el último lugar a unos 9 cuerpos del primer lugar. Cedro Flevano está en punta con Ricardo González, trae ventaja de dos cuerpos y medio sobre Little Dancer que está en el segundo, 24-1, el parcial para los primeros 400 metros, Bayon Pleasure está tercero, en el cuarto aparece la favorita Price Gold, en el quinto por la parte interna Shari, luego intenta meterse en la pelea, la lleva Miss Lucky Leier, mientras que la número 4 la Aguililla continúa en la última colocación, Cedro Flevano continúa en punta, ventaja de cuerpo y medio ahora sobre Little Dancer que la sigue persiguiendo, la sigue acosando por fuera, en el tercero intenta meterse Price Gold por la parte interna, en 49-12, el parcial para la media milla, en el cuarto Bayon Pleasure, en el quinto mejora por dentro Shari, desde el fondo la Aguililla empieza a atropellar, mientras que Miss Lucky Leier se ha quedado en la última colocación, Cedro Flevano en punta, allá viene Little Dancer por la parte central de la cancha, a tratar de comprometerla, se le coloca solamente el pescuezo en el tercero, aparece Price Gold, en el cuarto Bayon Pleasure, el quinto mejora la Aguililla por la parte externa, luego se viene quedando Shari entre los últimos lugares, 1-13-3, el parcial para los 6 furlones, Cedro Flevano adelante, insiste Little Dancer y Price Gold se sigue acercando, es el tercero cuando ingresan ya a la recta final de Golden Gate Field, domina Cedro Flevano, ataca Little Dancer y allá viene Price Gold a tratar de comprometerla, Price Gold por la parte externa, el pescuezo, Price Gold por fuera, y Manza la va a pasar de viaje, la número 3 queda en el segundo Little Dancer, ganó Price Gold número 3, segundo Little Dancer, tercero se los flevano, cuarto para Shari.